Tengo entendido que te llegó un poco agresivón a decirte Sí, me insultó y yo le dije, es la primera y la última vez que a mí me faltó el respeto Con palabras impresionantes que yo dije, ahí no va conmigo La primera y última vez que te permito que conmigo lo hagas Sencillo, nada más Nada más Te dije, muchísimas gracias y antes que nada una disculpa por llegar a preguntarte estas cosas No, estoy encantada Es orden El estrés traicionó a Sergio Sendel y en los pasillos de Televisa golpeó Facundo cuando intentó hacerle una entrevista No, cálmate Sergio Oye, no Pero no me metes así No, perdón Pero no fue el mal de Y a mí también me lo hiciste A mí también yo me lo hiciste una vez Al regresar como más detalles de este importante suceso que mantiene a la nación al pendiente de Faculta. Inténtalo, Sergio. Pensé que era así como llevado, muy llevado. ¿Por qué no te lleves, compadre? Bueno, perdón, pero no me tienes que agarrar, p***o, güey. Le dijimos, hoy te pongo unas preguntas y como se siguió, este... Como se siguió derecho. Y le digo, vente, güey, no seas p***o. Pero como se hablan los hombres, güey, ni siquiera como hablo yo con mis cuates. Como hablas con cualquier persona, ¿no? Llegó y me dijo, no me digas p***o. Y me soltó un m***o. Aparte más marica, porque no te suelta nadie un golpe sin llorar. Vamos a darnos en la m***o, ¿no? Le digo, oye, lo hago, pues te estoy preguntando, te estoy diciendo así como de llevadito, no de agresivo. Y este... y ahí se fue, ¿no? Como que no, como que iba bloqueado, o sea, no quería ni oír. Y yo le dije, ven, güey, en buena onda, ven, perdón, güey, si te ofendí, güey. Y simplemente adolorido, el conductor de Toma Libre aseguró que las diferencias no se resuelven a golpes. No, pues la neta sí me pegó fuerte. Si lo vuelvo a ver, le digo, oye, güey, ven, c***o, quiero hablar contigo, güey, ¿qué te pasa? Como no puedes ir así por la vida. Siento que dentro de la empresa, todos, pues como que de alguna forma, pues no sé, güey, préstame cinco varos, órale, güey, dame un ride. Con el buen humor que lo caracteriza, Facundo le envió un mensaje a Sergio Sendel. Vamos a echarnos unas chelitas, carnal, no te pongas en ese plan. Para la oreja, Monserrat Rivera. O sea, sí agresivo, sí de ardido, de, de, es como que sí, es un soplamocos. Al regresar. Y ustedes fuera del aire, ¿cómo se portan? Pues es que nosotros, bueno, yo siento que somos periodistas. En esto sí definitivamente tenemos que apoyar a nuestros compañeros periodistas. Ellos son profesionales de la información de espectáculos y su experiencia los avala. Nos vamos. Diablos, son unos pervertidos. Muchas gracias, es el momento de que trabajen ahora ustedes. Que sea bonito, disculpen que es el único momento que tenían para descansar, se los quité preguntándoles estupideces. Gracias. Después de ver tanta ignorancia, superficialidad y haber generado una tonta nota de espectáculos mientras cuestionábamos el género, que cada quien saque sus conclusiones. Gracias. 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 Gracias.